¡Gracias! Te doy las gracias por ser mi amiga Gracias por tu confianza, por tu alegría Eres inteligente y eres hermosa Eres sencillamente maravillosa Me has dado noches de amor ardiente como un amante Me das la vida sin pedir nada como una amiga Me das cariño, me das la espina, me das la rosa Gracias por siempre, mi gran amiga Mi fiel amante, mi linda esposa Música Me has dado noches de amor ardiente como un amante Me das la vida sin pedir nada como una amiga Me das cariño, me das la espina, me das la rosa Gracias por siempre, mi gran amiga Mi fiel amante, mi linda esposa Me das cariño, me das la espina, me das la espina Me das cariño, me das la besta Me das cariño, me das la espina, me das la espina